La tormenta tropical Hernán provoca el desbordamiento de ríos en los límites de Jalisco y Colima. Los municipios de Cihuatlán, Melaque y La Huerta registran inundaciones con altos niveles de agua. Fue instalado un albergue en el municipio de Cihuatlán, donde hay 30 personas en refugio. En la Universidad de Guadalajara, autoridades y sindicatos lanzaron un airado reclamo porque no han recibido los recursos para un incremento salarial del 3.4% este año. El rector Ricardo Villanueva Lomelí afirmó que no les han entregado los más de 250 millones de pesos que debieran aportar los gobiernos federal y estatal para cubrir el incremento salarial. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, estuvo de visita en los municipios de Poncitlán y Ocotlán, donde supervisó las obras del Centro de Salud de Poncitlán, el cual da seguimiento a pacientes de San Pedro y Tzicán. De igual forma, anunció el inicio de la construcción de lo que será el Hospital Regional de Ocotlán. Inundaciones en la costa de Jalisco A su lento paso por el litoral de Jalisco, la tormenta tropical Hernán ha dejado inundaciones en los municipios de La Huerta y Cihuatlán y puesto en alerta a otros como Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. De acuerdo con reportes de Protección Civil, se ha registrado el desbordamiento del río Cuixmala en la localidad Emiliano Zapata del municipio La Huerta, ocasionando el cierre de la circulación sobre la carretera federal 200 Sur. De la misma manera, el arroyo El Pedregal en el municipio de Cihuatlán obligó a las autoridades a habilitar tres albergues en Jaluco y Melaque. El río Purificación en La Huerta se encuentra en vigilancia debido a que las lluvias han causado su desbordamiento hacia campos de cultivo y la localidad de La Manzanilla, en ese mismo municipio, reporta inundaciones en vías públicas y fuerte oleaje. Por su parte, en la costa norte se preparan para el paso de Hernán, habilitando en Puerto Vallarta tres albergues y evacuando a al menos 700 personas en zonas de riesgo. La navegación ha sido cerrada en la bahía y el aeropuerto, aunque continúa abierto, no descarta cerrar de manera momentánea si las condiciones meteorológicas lo obligan. Para Cuadratín Jalisco, Javier Frías. Reclaman aumento de sueldo La Universidad de Guadalajara, autoridades y sindicatos lanzaron un airado reclamo porque no han recibido los recursos para un incremento salarial de 3.4% este año. El rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó que no han recibido más de 250 millones de pesos que debieran aportar los gobiernos federal y estatal para cubrir el incremento salarial. Le pedimos a la universidad que, bueno, se considere de parte de la Secretaría de Hacienda las gestiones que ya está haciendo la Secretaría de Educación para que lo más pronto posible nos pueda llegar ese incremento salarial que representa 250 millones 697 mil 167 pesos que son los que se requieren para que la universidad pueda cubrir el 3.4% de crecimiento a la nómina de todos nuestros trabajadores. Para Cuadratin Jalisco, Aremi Reyes En agosto, la inflación más alta Jalisco cuenta con una economía abierta. Según la especialista Nora Claudia Ampudia Márquez, la inflación de la primera quincena de agosto fue la más alta. En este mes, el incremento de los precios de alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y tabaco fue de las más golpeadas. Entonces, las decisiones que se toman sobre la política monetaria son sobre la inflación subyacente. El problema es que nosotros tenemos una meta de inflación de máximo un 4 y mínimo un 2 y ya estamos en el límite superior en medio de un estancamiento. Nora Ampudia reiteró que la inflación está perjudicando más a los productores que a los consumidores, puesto que no ha podido trasladar el incremento de sus costos a los precios, reportó para Cuadratin Jalisco, Monserrat Cuevas. Para atender el grave problema de enfermedades renales en el municipio de Poncitlán, en particular en San Pedro Izticán, ya está trabajando un centro de salud que da seguimiento a más de 100 pacientes, confirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en visita a la región Ciénaga. En esta área del centro de salud de Poncitlán, estamos haciendo un trabajo muy importante y muy demandado por la comunidad de atender a los pacientes que traen problemas renales, que ha sido uno de los asuntos que se han discutido de cuál es la causa que está detrás de estos padecimientos. Y con la Universidad de Guadalajara estamos haciendo un análisis mucho más amplio, también particularmente enfocado a revisar lo que está pasando con los niños. ¿Cuántos pacientes han atendido? 111 pacientes, problemas enfermedades renales. Para Cuadratin Jalisco, Aremi Reyes. Turismo seriamente afectado Al destacar que de acuerdo a pronósticos de la Organización Mundial de la Salud, los efectos de la pandemia tardarán no más de dos años, el presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta, Jorge Cariaga Jiménez, señaló que en esta ciudad la recuperación económica tardaría hasta cinco años, tal vez tres, si existiera ya la vacuna contra el coronavirus. Por tal razón, destacó que es de suma importancia alinear las acciones de la iniciativa privada con los tres niveles de gobierno para poder salir adelante. Los recursos obtenidos por el 3% del impuesto sobre el hospedaje sean destinados a una promoción adecuada para este destino, que retribuya en inversión y mayor número de visitantes. Para Cuadratin Jalisco, Javier Frías. Policías de Casimiro Castillo detenidos Tras la muerte de un joven que fue remitido a los separos municipales de Casimiro Castillo y sacado un par de ocasiones de su celda, presuntamente para ser llevado con personas del crimen organizado, el comisario y cuatro policías están detenidos. El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, dijo que en estas investigaciones se supone que el joven estaba en perfecto estado de salud. Desde Inter, pudiera haberse dado una entrevista entre los policías de Casimiro Castillo y algunos integrantes del crimen organizado. Lamentablemente, como ya se comentó al inicio, el joven pierde la vida. Hay datos de que cuando fue detenido por la policía estaba en perfecto estado de salud. En el municipio ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad, realizando funciones de resguardo en la zona, reportó para Cuadratin Jalisco, Monserrat Cuevas. Reconocen a los jóvenes. Porque la música trasciende fronteras y las limitaciones físicas impuestas por el aislamiento social obligado por la pandemia del COVID-19, y porque además ayuda a controlar la depresión y ansiedad del encierro, este jueves se realizó la final de la competencia en Jalisco Suenan las Juventudes, para premiar a los mejores talentos de todas las regiones, explicó la titular de área, Ana Gabriela Velasco García. El concurso de Suenan las Juventudes es el claro ejemplo de un trabajo en equipo. Por ello, hoy estamos aquí celebrando a diferentes jóvenes que se han comprometido a representar de una manera espectacular a sus municipios. Hoy se demuestra que la música tiene un peso valioso para expresar y tranquilizar nuestras emociones. Un ejercicio artístico que ayuda directamente a nuestra salud mental. La música nos ha dado el respiro que necesitamos ante esos nuevos retos que nos avecinan. Para Cuadratín Jalisco, Aremi Reyes. Luego de cuatro meses de caída del empleo y de que la economía tocó fondo en México, se están recuperando 80 mil fuentes laborales en agosto. Así lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien recalcó que antes de la pandemia se encontraban afiliados 20 millones 500 mil trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero se registró una caída de un millón de empleos. Hasta el pasado miércoles, la cifra de recontratación y nuevos empleos rondaba en los 80 mil registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que es considerado por el Gobierno de México como una recuperación. Los deportes con Luis Miguel Ruiz El estratega de Chivas, Víctor Manuel Bucetich, siente que su equipo se verá fortalecido y habrá un beneficio para todo su entorno por la reintegración de Alexis Vega y Uriel Antuna. Creo que esto nos va a fortalecer muchísimo, esto sea esta situación, en lugar de que nos cause un problema, creo que nos va a causar un bienestar, una integración. El defensa y canterano del Atlas, Alejandro Gómez, es nuevo jugador del Boavista de Portugal, así lo confirmó el club rojinegro y con esto se une como tercer elemento de fuerzas básicas en brincar el tarco, junto a Rafael Márquez y Andrés Guardado. El jugador del Atlas, Edgar Saldívar, señaló que Diego Coca les da mucha confianza en el tema defensivo, de donde han partido los dos últimos resultados en los que el zorro ha conseguido cuatro puntos. El tapatío de la Liga de Expansión suma su primer punto al empatar a cero goles con Venados de Mérida, por lo que ya se enfocan en ganar el siguiente partido en casa ante Atlético Morelia. Los clavadistas mexicanos Paola Espinosa y Rommel Pacheco impartieron clases de educación física en el inicio de las clases a distancia del programa Aprenden Casa 2. El clip tiene una duración de cinco a seis minutos, el cual se compartió por sus alumnos en redes sociales. Las rutinas de ejercicio pueden ser observadas en los canales oficiales de Aprenden Casa CEP a través de YouTube. Luis Miguel Ruiz, Cuadratín Jalisco. En espectáculos, concierto virtual. La empresa Ocesa dio a conocer que el próximo jueves 24 de septiembre la banda californiana The Neighborhood tendrá de manera virtual un show en vivo, esto dentro del concepto irrepetible, donde presentarán por primera vez el nuevo disco Chip, Chrome and Demon Tones. Cabe destacar que el grupo dio a conocer su nueva canción Cherry Flower, primer sencillo de este nuevo material, el cual estará disponible el 25 de septiembre. De esta manera, la agrupación se ha establecido como una de las bandas más importantes en la actualidad, por lo que sus seguidores mexicanos tendrán una nueva oportunidad de verlos, en lo que será un concierto totalmente irrepetible. La venta de los códigos ya está disponible por la plataforma Ticketmaster Live, y esto es una parte de cómo ver y vivir los conciertos. Armando Valdés, Cuadratín Jalisco. Sigue estas y más noticias en nuestro portal Jalisco.Cuadratín.com.mx o búsquenos en redes sociales como Cuadratín Jalisco. Reportó Laura Yaneta Aguilar.